Yo, la G Crew, solo disfruta el momento, un día como cualquiera Un día como cualquiera salgo de la casa, con un buen humor y vacía la cartera Con la curiosidad de saber que me espera, si algo muy distinto encuentro allá afuera Paso sedado mucho sin ninguno, ha sido en vano, he creado lo que quiero pero no lo necesario Tengo que vivir y estar en lo ordinario, este pedo de escribir se va siendo necesario He hecho cosas buenas y ninguna se regresa, quizás la buena suerte todavía no me encuentra Necesita de un mapa para llegar hasta mi puerta, estaré tranquilo que la espera nada cuesta Preguntas sin respuestas, las que hoy me llegan, que no soy esa persona como algunos quisieran Que ese niño de mamá, no salió como esperaban, pero bueno es el destino, a todos nos ve la cara He tenido altas y bajas, como de costumbre, seguiré siendo el mismo mientras el sol me ilumine Tengo buenas amistades, que solo saben mi nombre, si se trata de expresar, este vato nada esconde Soy un poco frío, por los golpes de la vida, si hay algo que festejar, pues la toro para alegrar el día De lo que estoy haciendo, pocos lo sabían Tengo que salir y vivir el momento, no soy buena persona, pero al menos lo intento De lo que siento, así lo expreso, si estando con ella como que me pone tenso Tengo que salir y vivir el momento, lecciones aprendidas tendré varias en mi cuento De lo que siento, así lo expreso, del único aprendido será solo lo correcto Con la suela desgastada y la mochila puesta, salgo pa' todos lados con esa de la cafesta Listo pa' lo que se ofrezca, no me gusta ser creído, aventando un buen cotorreo con cualquier conocido Acompañado de un amigo, mal alba cesa fondo, siempre pa' dar el rol y el viaje redondo Ya tiene que no escondo lo que traigo entre mis notas, siempre con playeras, guangas y los tenis de bota Ya, para todos lados fluyo, y todo lo que canto, yo solo lo construyo Ya tiene que no huyo, de las instrumentales porque todas las destruyo Para todos lados fluyo, y todo lo que canto, yo solo lo construyo Ya tiene que no huyo, de las instrumentales porque todas las destruyo Es lo que yo quise, también estoy planeando, compartirle la madre al beat cada que esté grabando Todos andan pensando que tal vez sigo soñando Y no me importa pa' nada si el vato la andas enrollando Tengo que salir y vivir el momento No soy buena persona pero al menos lo intento De lo que siento, así lo expreso Si estando con ella como que me pone tenso Tengo que salir y vivir el momento Lecciones aprendidas tendré varias en mi cuento De lo que siento, así lo expreso Del único aprendido será solo lo correcto Yao, es el Joaco y el Caster Hey D Music, perros El tigre negro en los controles Yao, ahí quedó